¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esos sí son patas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡Su mecha! ¡Esos sí son patas! ¿Vieron? ¡Miren! ¡Aaah! 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 ¡Qué tal! ¡Se me ha gustado! pues como ustedes se dan cuenta en este día vamos a hacer tamales más bien jose ya está haciendo miren ya los que lleva y ahorita le voy a ayudar a hacer así como está haciendo las tortillas y él prepara así la carne con el chile y frijoles y cilantro estilo de donde yo soy en hidalgo los hacen así porque yo en michoacán no hacemos así pero si están buenos y pues ahorita aquí me voy a poner a limpiar yo la mesa también no primero te voy a ayudar a hacer las tortillas para acabar rápido y después limpio después descombro aquí la cocina y hacer qué hacer pero ahorita así vamos a le voy a ayudar un ratito a hacer tamales ya después no los comemos cuando estén hechos les voy a mostrar y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, miren, de esta manera es que lo hacemos para que miren más clarito. Primero ponemos nosotros el pestal aquí y después lo ponemos en una hoja. Y aquí la voy a poner. Y ya va a la mitad. Parecía que no se iba a terminar eso. Solo vamos a hacer los que salgan y ya. Y después hacemos más. Esos son nada más unos tamales para el antojo. ¿El antojo de quién? De aquí, vamos a ponerlo aquí. Y ya luego él le va a poner la carne. Y ya que estén preparaditos, les vamos a mostrar otra vez. ¿Cómo se va a saborear un tamalito, José? Que ya hace un rato no... ¿Ya no comieron los tamales? Bueno, sí. Y ya otro día vamos a... Les voy a enseñar cómo... Me voy a poner a hacer otros tamales. Cómo no me tocan. Esos son de Hidalgo. Pero sí están buenos. ¿Cuántas veces has hecho tres así? Más, ¿no? Me tomo como unas tres veces, me creo. ¿Con esta? ¿O cuatro? Oh, sí. Y en las hojas primero las tostas, ¿verdad? Las tuestas. Tienes que calentar para que no se rompan. Oh, corazón. Yo una vez hice. Y si se me rompían. Oh, sí, verdad. Como yo no las hago en hojas de plátano. Yo las hago en hojas de maíz. Y este es el proceso. Así se mira. ¿Esta? ¿Esta no la he hecho en una hoja chiquita? Oh, ¿este quieres hacer un grande? ¿Esta? Este va a ser un grande. ¿Pero esta? ¿Así? ¿En una grande? ¿En esta? También. ¿Aquí, verdad? Este lo va a ser muy grande. No, mira, esta. Te lo va a ser una, ¿verdad? En esa grande, esta. Tápala con otras. Sí, así. Oh. Le pones una y otra encima. Ahí, así. Se salió, miren. No, señoras. No, no, no. Esto lo voy a echar aquí. Ahorita le pueden enseñar que miren de cerquitas. Allá me miro yo. Ahora sí, este es el que va aquí. Ese. No alcanza. Pero lo vas a hacer. Oh, my God. Con el hueso. Oh, my God. Mira el tamal que va a hacer. ¿Qué tal? ¿Para quién? Para él. Ese es el mero principal. Va a hacer un poquito de masa. Le tomamos. Ay, así. Le va a quedar bien grande. Ahorita vamos a ver cómo lo va a acomodar. Y pues ahora sí, yo me voy a poner a recoger esta cocina. Miren nada más cómo está. Me voy a poner a hacer una limpieza profunda ahora sí. Porque hay bastante tiradez en la mesa. Y vean todos los nopales iba a decir. Todos los tamales que salieron, bastantitos. Y nos miramos a ratito. Vamos a hacer una limpieza profunda de esta cocinita. Miren nada más. Voy a limpiar también los cajoncitos. Y pues ahí vamos a estar. Mientras los tamales están, mira, hasta la que te limpiecito y luego comer. Uy, todavía se escucha nervir. ¿Ya lo apagaste? No. Y mira, la pantera negra donde quiera. Sale. Acá los hicimos afuera, ¿verdad, José? Los cosiste aquí afuera porque este está grande la parrilla. Y hoy sí la tenaste, ¿verdad? Porque está haciendo frío. Miren. Hoy no trajiste una, este, ¿cómo se llama? Para que la agarres. Una tenaza. ¿Te vas a buscar una? No. Ten para que metas el agua aquí. Y ahorita vamos a comer yuyela de adentro mientras llegan los chamacos. Miren nada más. Mete la mano para que no te quemes. Ya la apagaste, ¿sí? No. Oh. Yo pensé que sí. ¿Cuál es tuya? Sí. ¿Cuál se llama de puro cuarito yo quiero? No sé. No sé. Ahorita les muestro allá adentro cómo voy a preparar. Esos son para nosotros nomás, ¿verdad? Sí. Así están mis deliciosos tamanes. Provechito para todos. Sí. Están bien ricos. Hoy en un día lluvioso. Queso. ¿Tú, José? Con dos tamales tengo. Aprovecho. A mí me gustan, ¿sí? Oye, José, no. Ya volteé, pues, pa' acá. ¿Para que te mires? Porque aquí estamos. Nada más YouTube. Pero como les digo, nos van a enseñar a ver una película ahí en la sala. Y vamos a comer sentaditos en el sofá. Ahora sí, tomando nuestra Coca-Cola. Y los tamalitos. Buenísimos. Aprovecho, aprovecho para todos los que nos miren. Y nos vemos mañana. No olviden dejar su like. Y gracias por suscribirse. Y miren, qué delicia. Mmm. Hasta luego. Que pasen buenas tardes o buenas noches. No olviden dejar su like. No olviden del imply de curse.